Fue una semana muy movida, muy movida y con muchos acontecimientos a nivel nacional. También a nivel internacional, no solamente por el 8 de marzo, que fue el Día Internacional de la Mujer, que hubo un paro realmente contundente acá en la capital, pero también en el interior de nuestro país y también a nivel internacional, más de 50 países participaron en esta movida, incluso que continúa durante el fin de semana. Ya vamos a hablar específicamente de este paro nacional de mujeres e internacional. Y también vamos a hablar de lo ocurrido, por supuesto, el lunes y martes de esta semana que pasó, el 5 y 6 de marzo, con un paro nacional que fue decretado, mejor dicho, fue convocado por los gremios nacionales docentes y especialmente por la CETERA, el gremio mayoritario en nuestro país, que tiene alrededor de 400.000 afiliados en todo el país. Así que, bueno, queríamos hablar específicamente con quien está más adentrada en el tema que nosotros, a pesar de las comunicaciones que escuchamos permanentemente en los medios. Y queríamos hablar con María Laura Torres, secretaria adjunta del SUTEBA. Buenos días, María Laura. ¿Cómo estás? ¿Qué tal? Buen día. ¿Cómo va? Bien, bien, muy bien. Aquí queríamos convocarte justamente porque a pocos días de haber comenzado las clases y después del paro nacional del lunes y martes, queremos conocer en qué estado estamos en relación no solamente a la paritaria en relación a lo salarial, pero comencemos por ahí. ¿Qué te parece? Bueno, escuchaba toda la presentación, ¿no? Cuántas cosas que han pasado. Exacto. Y pensaba cómo uno va recogiendo también en términos de debates aquello que fuimos sembrando, ¿no? Porque aparecen cosas con mayor profundidad. Que hoy estemos transitando una semana donde hemos parado el 8, bueno, da cuenta de un debate que viene desde hace muchos años y que se empieza a plasmar en las calles de una forma diferente, ¿no? Una gran presencia de las mujeres trabajadoras tuvimos el día de la movilización. Pero bueno, me preguntabas de la paritaria. Solo me quedé enganchada con... Vamos a hablar de esto. Si querés explayate un poco más, María Laura, porque es un tema muy importante para nosotros. ¿Cómo uno va recogiendo aquello que sembró? Bueno, yo siempre tengo como norte a las abuelas y madres de Plaza de Mayo, ¿no? Si hoy vivimos muchas de las cosas que vivimos fue porque, bueno, hubo una pelea que no... y una lucha que nunca se abandonó. Pero vamos a la paritaria. Bueno, transitamos una... Lamentablemente, ¿no? Una... un paro de 48 horas. ¿Y por qué digo lamentablemente? Porque parecía crónica de una muerte anunciada. Un paro que evidentemente tuvo como protagonista los docentes de todo el país. Y eso fue porque tuvimos un gobierno nacional, Mauricio Macri, y el Ministro de Educación de la Nación, Alejandro Finocchiaro, que intentan a través de un decreto dar por tierra una ley, un derecho que es nuestro, que es la paritaria nacional docente. Si bien el año pasado no la habían convocado, este año, a través del decreto 52, hacen lo que hacen. Y bueno, y la respuesta fue contundente y de todo el país. Exacto. Y ese paro tuvo, bueno, esa fortaleza, ¿no?, de reclamar aquello que es nuestro, y al mismo tiempo de rechazar ese 15% o menos que impone fuertemente a todas las provincias, el gobierno nacional lo pone como un techo, ¿no? Y ahí me voy a la provincia de Buenos Aires. Nosotros ayer tuvimos una comisión técnica, que en realidad una comisión técnica es la primera que debían haber convocado, porque primero se trabaja y después... Y bueno, como las cosas las dieron al revés, la comisión vuelve a visitar a través de los funcionarios de economía el 15% en tres tramos, exactamente con... Bueno, la misma propuesta nada más que la explicaron casi como ese 15 de febrero que nos convocaron por primera vez este año. Y bueno, estamos estancados, estamos en un... Estamos atascados, pero también como un... en una situación de mucha mentira, mucha agresión, mucha... Sí, mucha agresión hacia todos los docentes, ¿no? Desde todos los lugares del gobierno uno escucha como desde el Ministro de Trabajo, que ayer le preguntábamos concretamente... Exactamente. ¿De dónde sacaba las cifras para decir las cosas que decía por los medios públicos? La verdad no nos dijeron nada, no tienen una cifra para poner sobre la mesa, no tienen una cifra para poder explicar por qué hablan de un 17% de ausentismo, es más, repiten el libreto, ¿no? Porque el año pasado dijeron el 17% y este año vuelven a decir el 17%. Y lo más grave es que la gobernadora nos dedicó 33 minutos, 31 minutos, prácticamente a hacernos responsables de todos los males de la educación pública, como si quien condujeran los destinos de la educación en la provincia de Buenos Aires fuésemos los docentes, ¿no? O los sindicatos docentes. Y quienes gobiernan quizás se olvidaron que son ellos. Bueno, aquí estamos. Así estamos, así estamos. Ahora, yo sé que las medidas, o sabemos todos que las medidas que se tomaron el 5 y 6 de marzo fueron decididas en un congreso de cetera con la presencia de cuántos delegados provinciales aproximadamente. Esto es importante, Zabardo. Y calculamos, yo no me acuerdo de memoria. Más o menos. No, sí, 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 porque yo presidía la mesa. 200 congresales. 200 congresales del interior del país. De todas las provincias y como algo llamativo, la verdad que sea bastante, que no pasaba en la cetera, fue votado por unanimidad. Y además del tema salarial, que es fundamental, ¿cuáles fueron los argumentos más potentes para la toma de esta medida a nivel nacional, además del tema salarial? ¿Cuáles eran los comentarios de los compañeros, los argumentos de los compañeros en relación a la situación que se está viviendo en el interior del país, sobre todo? Mirá, la verdad, preocupaciones de todo tipo. Fundamentalmente tienen que ver con las condiciones laborales de los compañeros. La primera variable, la situación del salario, donde ya empezamos a visualizar provincias que quizás ya empiezan a tener dificultades para pagar salario. Y esto nos retrotrae al 2000, 2001, 2002. 2003, cuando asume el presidente Néstor Kirchner, lo primero que hace es ir a una de las provincias, no a resolver una situación de paro docente, sino que a los docentes no le pagaban el salario, que eran dos cosas distintas. Y empezamos a visualizar eso con mucha preocupación. Con mucha preocupación también plantean los compañeros la situación de los alumnos, el deterioro de las familias, sobre todo en toda la zona del NEA y en NOA, situaciones muy complejas, ¿no? Y de un avance de mucho autoritarismo en algunas provincias con respecto a conculcar derechos en la educación, como pasa en Mendoza, como pasa en Jujuy. Bueno, digamos, quizás no haya un denominador común que está atravesando todo el país en términos de la preocupación. Porque cuando hay un Estado Nacional que vuelve a desresponsabilizarse de la educación, empieza a aparecer entonces el deterioro de aquello que cada provincia se tiene que hacer cargo y empiezan a desaparecer políticas públicas. Bueno, el vaciamiento de planes y programas. Y esto impacta, obviamente, impacta fuertemente. Claro, bueno, y esto tiene que ver con lo que vos decías al principio, del no cumplimiento de una ley, ¿no es cierto?, de la Paritaria Nacional Docente, en este caso, que es una ley concretamente que el gobierno está incumpliendo. Ahora, hay una crítica permanente hacia los docentes, lo vemos en las redes, lo vemos en las conversaciones, el tema de que muchísimos docentes votaron a este gobierno, ¿no? Entonces, bueno, hay como un descargo hacia ellos. Bueno, ustedes lo votaron, entonces, bueno, ahora aguántense la que viene. Yo creo que es interesante tomar este tema, porque quiero saber, en ese Congreso y en el contacto que ustedes tienen día a día con los docentes, si ustedes ven en estos dos años un cambio en relación a esta temática que te estoy planteando en este momento en cuanto a la conciencia, en cuanto a cambios de actitudes, en cuanto a toma de conciencia respecto de la situación gremial, social y económica entre los docentes. A ver, dos cuestiones, ¿no? Quienes se enojan con los docentes quizás no miraron alrededor y en sus propias familias, porque la verdad a María Eugenia Vidal la votaron mucho más que los docentes. Grandes bolsones, no solamente de clase media, sino también de sectores populares. Este es el primer, por lo menos, replanteo que uno se tiene que hacer a la hora de mirar a colectivos de trabajadores, porque ningún gobierno llega donde llega si no hay sectores fuertes de trabajadores y de sectores populares que también han elegido un determinado proyecto o al revés, o han pensado que ese proyecto les iba a garantizar una situación de vida diferente. Y ahí en ese proceso, me parece que la segunda pregunta que me hacía, uno empieza a ver en la escuela y también en el barrio, siente que empieza, bueno, a perder poder adquisitivo, que es el primer lugar donde uno se siente que la vida cotidiana le empieza a cambiar y entonces hay tomas de conciencia diferentes. Pero me parece que la primera toma de conciencia es cuando vos tenés que, y ahí sí se ve, no en él a quién votaste o a quién vas a votar, sino que se ve en la bronca cuando le vino la boleta de luz y de golpe pagaba. Y ahí empezás a ver cómo uno tiene que hacer docencia, docencia en la carnicería y docencia en la escuela. Claro, claro. Acá Julio Cabrera te quería hacer una pregunta, un compañero. Sí, Laura, te hago una consulta. Salió esta semana una nota en ámbito que hablaban de una revolución educativa del gobierno. Quería saber si estabas al tanto de las medidas donde se plantean algunas cuestiones en relación al presentismo, a la capacitación y demás. Algunas, la revolución. Sí. Es una revolución sin docente, pero... No, 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 es la de los mejores maestros, ¿no? Sí, se habla de algunas mejoras en relación a cuestiones de sueldo y demás vinculadas al presentismo, capacitación. Sí, 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 sí. Lo mismo que... Bueno, ahí hay una avanzada fuerte en Ciudad de Buenos Aires también con respecto a ese tema. Exacto. Fundamentalmente ahí son los lugares por donde empiezan muchas veces esos discursos. No es nada nuevo. Nosotros venimos... Digo, esta revolución es la que los países que a veces ellos miran son las que han dejado hace mucho tiempo porque lo que han hecho es justamente dar por tierra las transformaciones educativas. Así que... En lugar de garantizar la paritaria y lo que corresponde, ¿no? Tal cual. Bueno, es que quieren un... A ver, ¿por qué atacan a los docentes? Primero, atacan a los docentes y a los dirigentes sindicales. Atacan a todos aquellos que nos paramos y peleamos. Y entonces a este gobierno eso no le gusta. Y después atacan a la escuela pública, en realidad. Porque no es que solamente atacan a los docentes, atacan a la escuela pública. Y lo que intentan es dejar una escuela pública del modelo chileno, ¿no? Una escuela pública donde con políticas focalizadas solamente sea para determinado sector social. Y bueno, y ahí avanzan con la mercantilización de la educación, avanzan... Me parece que lo que sale en esta nota de Infobá en realidad es lo que están intentando hacer y tienen muchos palos en la rueda. Mira, uno de los más grandes se llama la CETER a nivel nacional. Claro. Y bueno, y acá en Argentina hay una historia quizás diferente a otros países, inclusive de Latinoamérica, con... no solamente con el valor que tiene la educación pública, sino también con las organizaciones sindicales, docentes en la República Argentina, ¿no? Y me parece que entonces no hay revolución educativa sin docentes y mucho menos no hay revolución educativa sin un financiamiento, sin... Me parece que algunas de las cuestiones las están repitiendo el tema del presentismo, el tema de pagar por la capacitación, una barbaridad. Una barbaridad. Una verdad, es una barbaridad. Bueno, lo que dijo el Presidente, en realidad cuando el Presidente dice vamos a hacer público los datos de las pruebas a aprender, lo que está diciendo, estamos ya pensando en rankear en escuelas y esto ya lo hemos vivido en países vecinos, ¿no? María Laura, buenos días. Habla Daniel Ferro, ¿cómo te va? ¿Cómo estás? Hola, ¿qué tal? Buen día. Quería aprovechar tu intervención en el programa de hoy. Y bueno, cuando recién hablabas de la lucha, ¿no es cierto? Y de la enseñanza que todos los maestros y maestras realizamos cada día. Una, obviamente, estuvo presente en las calles, el 5 y 6, y por supuesto también en las aulas, ¿no? Porque todas las compañeras, los compañeros, los que estábamos aquí sentados, hemos estado parando y planificando y pensando y esperando a nuestras pibas y nuestros pibes. De hecho, hoy en el programa más adelante va a haber algún testimonio que da cuenta de ello. Y con respecto a la evaluación de lo que está diciendo, lo que está claro que es justamente el presidente es el que está desaprobando la primera evaluación, ¿no? Por eso debe estar queriendo mostrar otros resultados. Tal cual. Pero no me quería extenderme mucho y quería, sí, que pudieras mencionar, porque, digo, entre tantos palos también hay algunas caricias, ¿no? Y por aquí a Roby Varadel, que justamente es uno de los que más palos recibe, va a recibir dentro de muy poquito un premio Solidaridad Internacional, ¿no es cierto? Por el sindicato docente más grande del Reino Unido. Entonces, no sé si a unos segundos le podés dedicar a este tema, si podés comentarnos un poquito para que también se sepa quién es Roby Varadel. No, bueno, fue una alegría muy grande para nosotros cuando nos enteramos, porque aparte fue elegido entre muchos. Y la verdad creo que fue, bueno, en esa conjunción que vos hacés, es Argentina, es un país que tiene también una impronta muy fuerte y una historia de su movimiento obrero, pero una historia también de la defensa de los derechos humanos. Y la verdad me parece que, bueno, que en la figura de Roby lo que se sintetizó fue la lucha que dimos fuertemente los docentes, no solamente bonaerenses, sino me parece que lo que pasó fue que se excedió y, bueno, y empezó a sintetizar a muchos trabajadores, ¿no? Digo, cuando uno dice Roberto Varadel también está diciendo, diciendo no solamente Zuteba, Cetera, sino que también está diciendo CTA, está diciendo Goyaski. Me parece que fue elegido, y para nosotros es un orgullo, aparte que sí sea. Bueno, el año pasado fue muy duro, ¿no? Y, bueno, y a veces los premios son caricias, como decís, dentro de tanto palo, tanto palo. La primera caricia fue el reconocimiento de sus compañeros cuando pasó lo que pasó con, bueno, con las amenazas, con su familia. Y la segunda caricia tiene que ver también con los reconocimientos internacionales. Así que estamos todos los compañeros del Zuteba agradecidos por esto y con un orgullo muy grande que lo reciba nuestro compañero que sintetiza, bueno, la pelea del Zuteba y de la Cetera, ¿no? María Laura, ¿cómo sigue el tema docente, el tema de la lucha docente, los planes de acción que tiene pensados o previstos en estos días? Mirá, a nivel provincial, nosotros ayer terminamos la comisión técnica y ya, bueno, lo que advertimos fue que ya estaba la próxima semana en funcionamiento asambleas por escuela para que los compañeros debatan en cada una de las escuelas, el cómo seguir. Y para nosotros la primera bandera es seguir en unidad. Entonces la escuela es el lugar por excelencia de debate y convocaremos a reuniones de delegado con mandato y ahí, bueno, en el marco siempre del Frente Unidad Docente Bonerense, que yo vivo remarcándolo porque es lo que el gobierno de la señora Vidal intenta partir fuertemente. En el momento que nos empieza a quebrar es el momento que ya va a avanzar y me parece que es lo que más bronca este gobierno tiene, ¿no? Que no puede quebrar la unidad de los docentes de la provincia de Buenos Aires. Así que la semana que viene va a ser una semana de mucho debate y de toma de decisiones y continuaremos sin descartar ninguna medida. Cuando digo ninguna digo ni paros, ni movilizaciones, ni todo aquello que tenemos en nuestra ADN los docentes de afiliados al SUTEBA y del Frente Unidad para pelear que el gobierno de la provincia no solamente convoque. Yo ayer decía, tienen que convocar la semana que viene para superar y aumentar ese porcentaje del 15% que hoy no da cuenta de un país real. Porque aparte no queremos discutir solamente inflación. Nosotros queremos vivir y vivir mejor. Nos merecemos vivir mejor. Ahora, si la verdad nos van a volver a convocar para hacernos la misma propuesta, lo que le pedimos es mínimamente respeto porque quinta vez con la misma propuesta ya la verdad sería una falta de respeto muy grande a todos los docentes. Y si esto no sucede, bueno, se profundiza el conflicto y avanzarán las medidas de acción. Bueno, María Laura Torres, secretaria de Junta de SUTEBA, te agradecemos estos minutos acá en Sintanía Educar. Vamos a seguir comunicados, por supuesto, y nuestro programa, como siempre, está de puertas abiertas para ustedes para cuando quieran participar del programa. Bueno, muchísimas gracias y como siempre es un placer hablar con ustedes. Gracias. Un abrazo grande y buen fin de semana. Gracias, igualmente para ustedes. Chau, gracias.